Y siguen sumando a los sectores que están pidiendo la abrogación de la ley 1386, además hablan de radicalizar medidas esta semana. Son varios los sectores que se declaran en emergencia y exigen la anulación de la ley 1386, y frente a ello han dado un plazo al gobierno de 72 horas, caso contrario vendrían más movilizaciones. Nosotros hemos determinado movilizarnos el día jueves, caso contrario no haya respuesta por parte del gobierno, pero esta vez vamos a hacer movilizaciones de todos los sectores, marchando hacia un punto en común que va a ser un cabildo sectorial, un cabildo de los sectores, que vamos a hacer las estrategias en estos días de cómo se va a organizar para poder llegar y plasmar toda la problemática a los sectores para poder determinar más acciones en conjunto a seguir. Aseguran que hasta la fecha no existe una respuesta formal por parte de las autoridades nacionales. Ya que el señor ministro, los señores ministros hablan de querer socializar, nosotros estamos esperando como sectores que se nos defina fecha y hora aquí en Santa Cruz, porque la reunión tiene que ser con los sectores movilizados, no con sus sectores afines.